Y nuevamente con vos, somos Juventud Adiós, amor, no vayas a pensar que hay alguien en mi vida Dijiste sin buscar una salida, por no decir se me acabó el amor Adiós, 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 qué palabra ideal para partirme el alma Para siempre adiós, amor, y me quedé llorándote Pero un adiós con adiós se paga, te deseo buena suerte Tu error ha sido olvidarme, y el mío quizás quererte Pero un adiós con adiós se paga, me voy cantando bajito Con mi vida a otros brazos, que me haga sentir bonito Ya no volveré, pero sé que tú, te arrepentirás Piensa, mi amor, tú eres la única en mi vida Con sentimiento y mucho amor Adiós, 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 qué palabra ideal para partirme el alma Para siempre adiós, amor, y me quedé llorándote Pero un adiós con adiós se paga, te deseo buena suerte Tu error ha sido olvidarme, y el mío quizás quererte Pero un adiós con adiós se paga, me voy cantando bajito Con mi vida a otros brazos, que me hagan sentir bonito Ya no volveré, pero sé que tú, te arrepentirás 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 Se va Y la historia continúa, porque ha llegado ¡Jugatú! Esta historia pasó, hace poco tiempo Un amor adolescente, que pronto fracasó Ella a los 16, a su novio perdió Lo mató la ignorancia de un padre, que nunca comprendió Les impedían casarse, él no pudo aguantarse Y entonces se mató Y ella vive llorando en su casa, sola y triste La muerte de su gran amor Está esperando un hijo, y eso le da fuerzas para Soportar su gran dolor Para aquellos amores, que no son comprendidos Había planeado casarse, ante los ojos de Dios Él era un joven humilde, pero también trabajador Tenía 22 años, y un futuro prometedor Pero la vida es injusta, y el destino lo sentenció Llegó a su casa tomado, un revolver en la mano Y un tiro se pegó Y ella vive llorando en su casa, sola y triste La muerte de su gran amor Está esperando un hijo, y eso le da fuerzas para Soportar su gran dolor No, no, no No, no, no Déjala volver a mí, hazme el favor Amigo mío Déjala volver a mí, ¿sabes qué? Yo la quiero Déjala volver a mí, yo la quiero Déjala volver a mí, hazme el favor Amigo mío Sé que ella me quiere a mí, aunque hoy Está contigo, esté contigo Déjala volver a mí, déjala volver a mí, porque en verdad la necesito Sé que tienes un cuerpo, pero soy el dueño de su corazón No te engañes por favor No te engañes por favor, te hará muy mal, otro desengaño Ella es muy feliz aquí, junto a mí, en mis brazos Sabes que te quiero bien, desde hace muchos años Pero ella está aquí por amor, ya de ti se olvidó Un amor entre dos es un dulce licor, corriendo por las venas Uno se embriagará con su amor, y el otro con sus penas Un amor entre dos es un barco de miel, encallado en la arena Uno arrastrará su timón, y el otro las cadenas Qué pena, qué pena Oye amigo, yo la quiero, déjala que vuelva Te comprendo, pero no puede ser Déjala volver a mí, sabes que yo la quiero Te comprendo, pero no está escrito en el cielo Déjala volver a mí, por favor Compañero Te repito que no, que ella me quiere a mí, ya de ti se olvidó Un amor entre dos es un dulce licor, corriendo por las venas Uno se embriagará con su amor, y el otro con sus penas Un amor entre dos es un barco de miel, encallado en la arena Uno arrastrará su timón, y el otro las cadenas Qué pena, qué pena Juventud No lo dudes Y a gozar del buen ritmo, porque ha llegado Juventud Ya te oí, no me lo repitas más Si te escucho decir que te vas Es un golpe mortal que me das Y me quedo a punto de llorar Ya lo sé Que no fue suficiente que yo Me entregara en mi totalidad Si mentiras con pura verdad Y lograr darte felicidad Vete ya Vete ya, vete amor Lo más pronto que puedas que me da vergüenza que me veas llorando Vete ya, mejor así A donde nunca sepa que hay un nuevo amor Que te está enamorando Vete ya, que a ti no te duela este dolor que quema No me tengas lástima Que yo sabré arreglármelas Tal vez con mis lágrimas Te arrancaré en mi alma Sigue Lo suficiente que yo Lo suficiente que yo Me entregara en mi totalidad Si mentiras con pura verdad Y lograr darte felicidad Vete ya, vete amor Lo más pronto que puedas que me da vergüenza que me veas llorando Vete ya, mejor así A donde nunca sepa que hay un nuevo amor Que te está enamorando Vete ya, vete amor Que a ti no te duela este dolor que quema No me tengas lástima Que yo sabré arreglármelas Tal vez con mis lágrimas Te arrancaré en mi alma Cristian José Daniel Sebastián Marcelo Juan Alejandro Somos Juventud No lo dudes muñeca eh Estamos aquí Para que te diviertas ¡Cumpe amor! Esta que fue Nuestra habitación Esta que fue Nuestra cama Lecho de amor Por falta tú La sabana fría Falta tu calor Y al despertar Cada mañana Quiero acariciarte Y esta tu almohada En tu lugar está frío En esta inmensa cama Vaga tu recuerdo Me siento solo Regresa amor No tardes en volver No tardes en volver Que tengo frío Me siento solo Regresa amor No tardes en volver Que tengo frío Me siento solo Muy solo Para ti amor Que ya no estás conmigo Esta que fue Esta que fue Nuestra habitación Esta que fue Nuestra cama Lecho de amor Hoy falta tú La sabana fría La sabana fría Falta tu calor Y al despertar Cada mañana Cada mañana Quiero acariciarte Y esta tu almohada Tu lugar está frío En esta inmensa cama Vaga tu recuerdo Me siento solo Regresa amor Regresa amor No tardes en volver Que tengo frío Me siento solo Regresa amor No tardes en volver Que tengo frío Me siento solo Regresa amor Que sin ti moriré Regresa amor Regresa amor No tardes en volver Que tengo frío Me siento solo Regresa amor No tardes en volver Que tengo frío Me siento solo Regresa amor Y este tema va Para la gente amiga De Mar del Plata Y toda la costa Nunca conocí Alguien como tú Nunca imaginé Enamorarme así Parte en cada beso Parte de mi vida Y todo es por ti Mi amor Mi amor Por ti Nunca yo sentí Lo que siento hoy Aquí entre tus brazos Temblando de amor Diciendo palabras Que nadie le dije Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Déjame abrazarte Que la noche Que la noche es fría Quédate conmigo Hasta la mañana Quiero que esta noche Tú me des el alma Esta canción es para vos Amor Solamente para vos Solamente para vos Solamente para vos Soñé con amar Pero nunca sí Que un amor tan grande Fuera para mí Pero mis plegarias Llegaron al cielo Y llegaste a mí Herida A mí Quédate conmigo Quiero hacerte mía Déjame abrazarte Que la noche es fría Quédate conmigo Hasta la mañana Quiero que esta noche Tú me des el alma Quédate conmigo amor No te vayas No te vayas por favor Es mejor decir adiós Hace ya mucho tiempo Que venimos fingiendo Y eso no puede ser No va más Difícil es decirlo Difícil es aceptarlo Pero nuestra relación Se quebró Aceptemos la realidad Lo nuestro nunca fue verdad Nunca fue verdad Aceptemos la realidad Porque tú no me quieres más Y yo te dejé de amar Charlemos Te pido que charlemos Paremos este juego De mar y reprochar Oh, charlemos Seamos bien sinceros Porque no nos merecemos Torturarnos más Torturarnos más Ya no tiene sentido Intentar revivir este amor Será mejor terminar Sin pelear Hagamos nuestras vidas Y si algún día Necesitas de mí Te juro que yo estaré Junto a ti Aceptemos la realidad Lo nuestro nunca fue verdad Nunca fue verdad Aceptemos la realidad Porque tú no me quieres más Y yo te dejé de amar Charlemos Te pido que charlemos Paremos este juego De mar y reprochar Oh, charlemos Seamos bien sinceros Porque no nos merecemos Torturarnos más Marcelito el acordeón Chalemos 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 Te pido que charlemos Paremos este juego De mar y reprochar Oh, charlemos Seamos bien sinceros Porque no nos merecemos Torturarnos más Oh, oh, oh Paremos este juego Na, 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 na Oh, oh, charlemos Chalemos Seamos bien sinceros �무�成 Porque no nos merecemos Torturarnos más Na 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 Na, 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 na Y aquí estamos por vos, los chicos de juventud, eh Ya lo verás, te darás cuenta que no hay nadie como yo Ya lo verás, no habrá olvido y en tu mente yo estaré Porque yo fui un hombre bueno, con puro sentimiento Amor primero, nunca podrás olvidar Soy cicatriz y me llevas en tu cuerpo Y sufrirás conmigo, vas a querer volver Y así sabrás, que un gran amor, jamás se olvida Y sufrirás conmigo, vas a querer volver Y así sabrás, que un gran amor, jamás se olvida Rompa esos timbares, Kiko, que compramos otra, eh Ya lo verás, te darás cuenta que no hay nadie como yo Ya lo verás, no habrá olvido y en tu mente yo estaré Porque yo fui un hombre bueno, con puro sentimiento Amor primero, amor primero, nunca podrás olvidar Soy cicatriz y me llevas en tu cuerpo Y sufrirás conmigo, vas a querer volver Y así sabrás, que un gran amor, jamás se olvida Y sufrirás conmigo, vas a querer volver Y así sabrás, que un gran amor, jamás se olvida Para que lo baile Lucho Necesito que me escribas Empiezo a extrañarte, mi amor Y aunque sean pocas líneas, escríbeme Escríbeme, escríbeme por favor Y nuevamente con vos, juventud Carta de ti espero Carta de ti espero, aunque sean pocas líneas Quiero saber cómo estás Quiero saber cómo estás Y si me extrañas Cómo es la gran ciudad Y si tienes amigos Que no pase lo que pienso Que no pase lo que pienso Que me hagas al oído No te olvides que existo Que aquí te estoy esperando Aunque sean pocas líneas Escríbeme una carta Carta de los chicos Que no pase lo que pienso Que no pase lo que pienso Que me hagas al oído No te olvides que existo Que aquí te estoy esperando Aunque sean pocas líneas Aunque sean pocas líneas Escríbeme una carta No te olvides que existo Que aquí te estoy esperando Aunque sean pocas líneas Escríbeme una carta Para los que gustan De juventud No te olvides que existo Que aquí te estoy esperando Que aquí te estoy esperando Aunque sean pocas líneas Escríbeme una carta No te olvides que existo Que aquí te estoy esperando Aunque sean pocas líneas Escríbeme una carta No te olvides que existo Que aquí te estoy esperando Aunque sean pocas líneas Mujer, fuiste mala al marcharte y no te perdono Y para todas las chicas de Santiago llega... ¡Juventud! Amigo, sabes bien lo mucho que dejé por ella Las cosas queridas que yo abandoné Estaba tan enamorado que no me importaba Lo que me decías de este amor infiel Ahora me pregunto cómo pude ser tan ciego Sin una sola explicación se marchó No, por favor, no me preguntes por ella Porque de mí se marchó llevándose, llevándose mi vida No, por favor, no me preguntes por ella Porque de mí se burló dejándome, dejándome tan solo Amigo, sabes que por ella yo lo daba todo Si esta de mi madre, ella me alejó Ahora me pregunto cómo pude ser tan ciego Sin una sola explicación se marchó No, por favor, no me preguntes por ella Porque de mí se marchó llevándose, llevándose mi vida No, por favor, no me preguntes por ella Porque de mí se burló dejándome, dejándome tan solo Amigo, solo te pido que no me lo recuerdes Querido amigo, querido hermano La droga te lleva a la oscuridad y a la muerte No lo dudes, dile no a la droga Les contaré una historia Que ha pasado en este mundo tirano Es la historia de un joven Que por la droga desperdició Lo mejor de su vida, pues él tenía tan solo 15 años Y a causa de la droga, a los 21 él pereció No quiso oír los consejos de sus padres Tampoco de sus hermanos Poco a poco fue cayendo en ese abismo Hasta más no poder Cuando quiso librarse Él se dio cuenta que estaba atado Y a causa de sus errores De ese abismo no pudo salir En vida aquel chico lloraba y gritaba Desesperado Estaba muy angustiado Porque la droga quería tener Policías y amigos Ya varias veces lo habían atrapado Le quitaban la droga Y esa jeringa que fue tan cruel Escucha amigo Tu familia te quiere Te amo Tírenos a la droga Al cumplir 21 años El chico estaba en una esquina sentado La gente que lo veía Se hacía a un lado y lo veían perecer Pero nadie se dio cuenta Que el chico estaba agonizando Pero nadie se dio cuenta Que en esa esquina su vida quedó En vida aquel chico lloraba Y gritaba y gritaba desesperado Estaba muy angustiado Porque la droga quería tener Policías y amigos Ya varias veces lo habían atrapado Le quitaban la droga Y esa jeringa que fue tan cruel Dile no a la droga Es un consejo De juventud tropical ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestro cielo nublado y gris Y un sueño mojado de lágrimas Que difícil decir adiós Cuando se quiere y se ama Te prometo que voy a volver En un tiempo, tal vez en un año Como duele decir adiós Cuando se quiere y se ama Amor mío, tú te quedas No te quedas solita También te dejo mi alma Amor mío, tú te quedas No te quedas solita También te dejo mi alma Y este tema Dedicamos a nuestro Santiago querido Nuestro cielo nublado y gris Y un sueño mojado de lágrimas Que difícil decir adiós Que difícil decir adiós Cuando se quiere y se ama Amor mío, tú te quedas Amor mío, tú te quedas No te quedas solita También te dejo mi alma Amor mío, tú te quedas No te quedas solita También te dejo mi alma Amor mío, tú te quedas solita También te dejo mi alma Amor mío, tú te quedas solita Amor mío, tú te quedas solita Amor mío, tú te quedas solita Gracias.